Vamos a abrir Sí, ha sido saqueado todo ¿Y eso qué es? Agua Perfecto Pues hemos cogido un walkie Vale Que no hay nada más, ¿no? Una nota ¿Cuál qué? Tiene tres mensajes nuevos Pues vamos a mirar los mensajes Tres mensajes nuevos Mensaje 1 Grabado a las 3.40 pm Un tipo loco cerca del hotel Así que tuvimos que llegar al hospital En todo caso No se siente bien Para volver Así que quedamos un día extra Muchas gracias por mirar a Clementine Y prometo Que estaremos de vuelta En tiempo Antes de tu desesperación Mensaje 2 Mensaje 2 Grabado a las 11 y 10 y 9 minutos Oh, Dios Finalmente No sé si has intentado contactarnos Las llamadas se caen No nos dejan irnos Y no nos dicen nada sobre Atlanta Vete de la ciudad Y lleva A Clementine contigo A Marieta Por favor, por favor Tengo que regresar al hospital Por favor, avíseme de que está bien Mensaje 3 Mensaje 3 Grabado a las 6 51 Clementine, nena Acuérdate, 911 Te queremos mucho Te queremos mucho Te han escalichado Te amo Te amo Clementine Clementine Será la niña Sí La niña Bueno ¿Papi? ¿Papi? ¿Quién? Pues no soy tu papi ¿Hola? Tienes que estar quieto Vale Calladito Tendrá que haber Tendrá que haber Tendrá que haber No soy un monstruo Buen ¿Sabes si hay alguien en la casa o qué? Hostia Ahí tiene una cosa tapando la escalera ¿Cómo te llamas? Soy Clementine Esta es mi casa Hola Clementine Soy Lee ¿Dónde están? ¿Tus padres estaban en el hospital muerto? Hacen un viaje y me dejaron con Sandra Están en Savannah, creo ¿Estás segura? ¿Estás segura? Estoy fuera de mi casa No pueden entrar No pueden entrar ¿Ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Te veo, morenita Hostia Hostia puta Hostia 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 Guarra Guarra Toma Pisa en la cabeza No Tonto Tío Toma Pisa en la cabeza la guarra ¿Qué es la niña con el martillo? Mira, mira La niña con el martillo Que le da, que le da, que le da Dale 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 en la cabeza Dale, 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 dale 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 Toma 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 Dale Dale Niña Martillo Dame el martillo Dame el martillo Ahí Toma La cabeza Toma Toma Dale Más Más Dale 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 Hostia puta Tío La cabeza Hostia Le he reventado al cerebro Hey Hola Bueno, bueno ¿Qué me ves? Tibietan me halla unos cuantos La mataste Pero Algo más la mató, eh Algo más la mató, eh Antes de mí, creo He oído la scream dos noches hace Tal vez uno de los monstruos la 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 ¿Dos noches? Hace dos noches Sí Probablemente es lo que sucedió ¿Tú has estado todo por ti por esto? Sí Quiero a mis padres de volver a casa ahora Creo que eso puede ser un poco tiempo, ¿sabes? Oh Mira, no sé lo que sucedió Pero voy a mirarte hasta ahí ¿Qué deberíamos hacer ahora? Salir de aquí una vez después de la tarde Salgan de aquí una vez después de la tarde Salgan de aquí una vez después de la tarde Salgan de aquí una vez después de la tarde Buscar ayuda antes de que oscurezca Necesitamos encontrar ayuda antes de que oscurezca Sí No está seguro de la noche Vamos Venga La era de cabeza que le hemos metido con el martillago Y pim, pim, pim A machotazo A machotazo en el cráneo, eh Bueno, venga, vamos, chiquitilla A ver Tú me vas a ayudar, ¿no? Bueno, por lo menos ya me ayudamos a tener el martillo Porque a pata no podemos matarla O sea Si ahora hemos estado de pie Es diferente Le pisamos la cabeza ahí ¿Y esto? Vamos a ver la basura A ver si hay algo interesante dentro Ah, mira, ahí hay gente Hey, man Nunca he llegado a casa con mamá A esta vez Esto suena Oh, es una noche muy caliente ¿Qué pasa? ¿Puedo quedarme? ¿Qué? No quiero dormir en la casa de árboles de la noche Pero no sé si debería ir ¿Qué si mis padres llegan a casa? Han muerto No lo harán Han muerto Entonces me encontrarán, ¿no? No te dejaré sola, ¿ok? Venga, vamos a ir con esto Porque todavía como ha empezado esto de los zombis Todavía la gente no es muy mala Lo malo es después Cuando avance el tiempo No, no, no No, no No, no No, estamos buscando ayuda No, no Necesitamos ayuda ¿Tienes que se intenten salir de aquí? Porque debería ser Estas cosas están en el lugar No he visto nada tan joven de este aislado Desde el Hospital de Atlánta Unas lantas, ¿dónde está pasando lo de la serie? Ahora mismo, en este momento. Venga, vamos. Un vecino. Estar colocado por mucho tiempo es un error. ¿Qué quieres hacer? Yo... Tenemos que ir, ¿no? Los monstruos vienen. ¡Vamos! 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 Uno de esos chicos, vecinos también. ¡Esa de allí! ¡Vamos! 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 ¿Qué te van dando? ¿Trofeos por ir avanzando la historia? ¿Me han dado ya tres trofeos en un momento? Supongo que no será muy largo el juego, ¿no? Está chulo por ahora, está interesante Desde aquí ya no sé nada, no tengo ni puta idea Esta parece la casa de Walking Dead de la serie también Gracias. Bueno, por lo menos no ha muerto nadie, no nos salvamos los cuatro Vamos a ver qué vamos a hacer ahora Gracias a Dios que estás bien Estaba preocupado de estar mal aquí también Estaba quieto como usual los últimos unos días Se creería que el mayor se ha ido mal, pero eso no es nada nuevo Bueno, estoy feliz de que lo tomaste con vosotros Te has traído un par de invitados Tu hijo es un salvavidas Estoy feliz de que pudiera ser una ayuda a alguien Entonces, es solo tú y tu hija, entonces Oh, no su hija, él era su vecindad Cosa, ¿sabes a este hombre? Sí Ok, entonces Bueno, parece que te ha hurtado tu pierna muy mal ahí No está haciendo tan bien Tiene un pedazo de raja Sean, vayas a ir a ver con tu hermana Tú, toma un santo en la pared y voy a ver lo que tengo Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Ve la pierna como la tiene Como le caiga una gotita de sangre de zombi se convierte Mira, mira Sí, esto está deslizando a la pared Me duele como la pared Me aseguro que lo hace ¿Qué dijiste que tu nombre era? Soy Lee Bienvenido conocerte, Lee Soy Herschel Green Hostia Lo menos deberíamos haber dicho el nombre Porque... Eh... Acidente de auto Eso es así ¿Dónde estabas? Antes del accidente de auto Fuera de Atlanta La noticia dice que quedó Sí, bueno, eso es un error Hacimos a un hombre Una de esas cosas que has escuchado En la pared ¿Quién estás con la chica? No ¿Es así? Sí 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 Dije Dije que nosotros Eso es todo La casa está llena con la mía Tenemos otra familia desplazada de tres que dormen en el jardín Tú y tu hija son bienvenidos a restar allí Y vamos a dormir Yo no me acuerdo tu nombre, cariño Clem... Clementine No puedo imaginar lo que has estado Haciendo a Clementine Eh... Estoy mirando después hasta que nos encontremos a nuestros padres Hey papá Así que estoy pensando Primero de lo que mañana Tenemos que reenforcar la venta alrededor de la farmacia Y no, eso es lo que necesito No sé lo que viste en televisión o escuchaste en el video ¿Es una mierda? Es una mierda Haciendo el fan No creo que nadie sabe cuánto es grande todavía Si el hijo está bien Te vas a fortificar este lugar Lo que así no ocurre aquí, Sean Papá Estoy en serio Lee Vámonos Díganle lo que viste ahí Mano Una chica adolescente con la mentira que se desplazó se levantó de la muerte y trató de me Bueno Haz lo que piensas lo que deberías Tenemos muchas cosas como es Lee y esos chicos en el jardín pueden ayudar en la mañana Tenemos que hacerlo Realmente Ya lo he dicho Ok Bueno Estoy todo listo aquí Debe empezar a sentir mejor mañana Gracias Si el agua está caliente o el desplazamiento no se desplazó probablemente estás tratando de una infección ¿Qué hacemos entonces? Probablemente tenemos que dispararte a ti Vamos a limpiarlo y reedrezcarlo y estarás bien Ok Eso sería preferible Hay blanquitos y tal en el jardín Vamos a ver a ti bright y early Ok Vienes mañana en el camino en el camino en el camino creo que Clementine El granero de la muerte eso suena peligroso el granero Esto es muchas películas de zombi Huele a que es a sangre Estierco ¿Claro? ¿Claro? ¡Mierda! ¡Claro! ¡Mierda! ¡Pobrecillo! 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 ¿Cuánto disto está Savannah? Muy disto Oh Ok Bueno hemos terminado el primer día de aventuras ¿No? ¿No? ¿Qué pasa ahora del siguiente día? Uff Te amo nene Y se ríe ¿Este qué pasó? ¿Se cargó a la mujer o algo? ¿Se llevó a la policía? Sí ¿A ver? Ya no iré me enterando Bueno Lo que... Hostia bigote... ¿Qué pasa? Bueno, dormiste en un canario, pequeña señora Hículos lucky no tienes espías ¡Pues cuidado!